Como te diste cuenta en el título del video de hoy, te voy a enseñar una rutina que puedes hacer completamente tú solo, completamente individual, para mejorar tu técnica de control y pase. Vamos a intentar llevarla a lo más profesional posible, prestarle atención mucho a los detalles, así que vamos con ello. Para calentar, aquí lo que haremos será empezar a dar pases con la pared, que es lo único que vas a necesitar, una pared, un balón y si puedes, uno o dos conos, que literalmente me los acabas de encontrar en el campo, más que perfecto. Pero realmente con un balón y una pared, más que suficiente. Lo que haremos simplemente para calentar pases con la pared. Aquí como protip vamos a intentar mantener una visión periférica, que no sea simplemente centrarnos en el balón, sino que puedas ir revisando un poquito tus alrededores, empezando a hacerlo de forma más inconsciente, digamos. Empezar a pasar y ver qué es lo que tenemos, controlar y empezar a mirar los lados, que eso va a ser fundamental durante todo el entrenamiento. Ahora como calentamiento creemos un poquito de variedad. Si tienes la ventaja de tener una pared así pequeñita, como esta, lo bueno es que si tienes una pared así pequeñita y no tan grande como esa de ahí, vas a poder recibir muchas veces balones aéreos e intentar bajarlos y jugar lo más rápido posible. Intentaremos jugar aquí de calentamiento a dos piernas, distintos contactos, uno o dos toques, distintas superficies de control, simplemente para ir calentando, simplemente para que la sangre empiece a fluir e ir empezando el entrenamiento bien. Una vez terminado con este mini calentamiento lo que haremos será lo mismo, solamente a que ahora pases con el empeine, intentándola mantener muy rasa y controlar estos balones. Jugar a dos toques básicamente y esperemos que la pared no dé balones así difíciles de controlar básicamente. Otra ventaja grandísima de usar una pared que es así pequeñita es que tienes que pasar todos los balones rasos. Entonces, a pesar de que te vengan por arriba, siempre, siempre, siempre tienes que pasar los rasos porque si no, se te va o le vas a abrir la reja en este caso. Si estás viendo esto, estoy segurísimo que tu objetivo es llegar al fútbol profesional y sin ninguna duda la mejor herramienta es la UB. Y es que no por nada los mejores futbolistas y deportistas la usan para maximizar su rendimiento. Tendrás datos ultra precisos para que puedas comprender al máximo tu cuerpo, rendimiento y salud para llevar tu juego al siguiente nivel. Así que si quieres usar esta pulsera completamente gratis por un mes, lo tienes abajo en la descripción. Continuamos con el video. Una vez terminado con el calentamiento, ahora sí vamos con una parte mucho más intensa. Lo que haremos será buscar dos paredes, como en este caso, y haremos distintas combinaciones de pase. Para empezar lo que haremos será controlar con alejada y pasar con la otra. Controlar con alejada y pasar con la otra. Alejada, otra, alejada, otra. Y así constantemente hasta que fallemos. La idea es que sea muy intenso, que sea más por fatiga que por fallo técnico. Vamos con la segunda combinación, que es básicamente controlar con alejada y pasar con alejada. Y así, sea sucivamente. Seais así, ¿no? Sea suciva. ¿Me entiendes? Aquí muy importante como protip, y es que cuando controlas con alejada y pasas con la otra pierna, es mucho más rápido. Pero ese primer control tiene que quedar pegadito, casi que tiene que quedar muerta para hacerlo lo más rápido posible. Básicamente controlas y pum, pasas. Ahora, lo que queremos es controlar con alejada y volver a pasar con alejada. Volver a pasar con alejada. Entonces el control ya no tiene que quedar muerto, sino que te la tienes que atraer un poquito larga para poder pasarla. Tal que así. Controlas un poquito alejada y puedes pasar con la otra pierna. Y así sucesivamente. Esto muy bien, por ejemplo, cuando tenemos rivales y queremos dar ese control orientado. Si tengo un rival aquí, no voy a controlar así para pasar porque lo tengo delante. Lo que tenemos que crear es ángulo para poder llegar ahí. Entonces, lo que hay que hacer es moverse un poquito. Simplemente controlar y pum, pasar. Y para entender todo esto, podemos poner una pequeña guía. Dos conos, tal que así. Simplemente para crear ese ángulo. Pasamos con la tercera modificación, que aquí se va a complicar un poquito más la cosa, ¿vale? Vamos a meter primer toque, que suele ser más difícil, obviamente. Lo que haremos simplemente será, vamos primero con apertura, ¿vale? Este primer toque, aquí será controlar. Aquí dos toques y aquí pasar. Y así sucesivamente. Dos toques, pasar. Y así constantemente. Aquí es importante el pase que deshacia allá. Que no sea que te quede atrás porque si no, tiene que ir un poquito por delante para poder tener espacio y pasar. Igual, igual, aquí, este pase, no lo hagas en diagonal porque si no, el bote no va a ser correcto. La idea es que sea en pase recto para poder continuar con la jugada. Ahora, haremos exactamente el mismo, simplemente que con la otra pierna. Bueno, antes lo estaba haciendo con la izquierda, ahora este pase, el que viene hacia aquí, es el que he oído a primeras y uno y dos toques. Y así sucesivamente. No sé si se dice así, sucesivamente, sucesivamente. Déjamelo en los comentarios. Vamos ahora con la última combinación de pases. Que básicamente el primer toque será cruzado. De esta forma, aquí cruzamos con derecha, que es mucho más difícil. Tenemos que meter empeine y de nuevo empeine y de nuevo y así. Ahora exactamente lo mismo, simplemente que con la otra pierna. Vamos. Vamos, vamos. vamos ahora con el último bloque que básicamente es un pase a pared recibimos y al momento de recibir lo que haremos será revisar nuestras espaldas y por último controlar orientadamente hacia derecha o izquierda aquí es súper importante los detalles de revisar por encima de tu hombro y que ese control vaya con un cierto gesto de un cierto amago a la hora de salir ahora modificación lo que haremos será atacar el balón y salir por uno de los dos conos de esta forma pasamos atacamos y controlamos vale muchachos un entrenamiento muy cortito muy intenso que puedes añadir durante temporada pretemporada absolutamente todos los días para perfeccionar ese control y ese pase así que recuerda darle like suscríbete y nos vemos en la próxima